Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. En tu última actualización, tu Redmi Note 11 con Android 12 y MIUI 13 tiene el centro de control con el color gris y no transparente y quieres modificarlo, pues este es el video que estabas esperando. Ahora te enseño cómo hacerlo. E iniciamos rápidamente con este video. Desafortunadamente no tengo el Redmi Note 11, sino que tengo el Redmi Note 11 Pro. Pero sí tengo un teléfono que tiene el mismo problema. Y es este Redmi Note 8, como ustedes pueden ver, que tiene el mismo problema que están teniendo los Redmi Note 11 con su última actualización de Android 12 y MIUI 13. Y es que el centro de control les aparece de este color gris y no del color transparente y de verdad chicos, que no se ve bonito. Voy a ser sincero, se ve mal, se ve feo. Este centro de control, esta opción del teléfono. Y así que lo vamos a corregir de una manera bastante sencilla y es instalando un tema, pero no aplicándolo todo para no modificar nuestro tema. Como ustedes pueden ver, aquí yo tengo el tema de mi teléfono con los íconos modificados, con el pack de íconos modificados y con la pantalla de bloqueo modificada. Por cierto, si quieres tener esta característica, como lo tengo también en mi teléfono personal, te voy a dejar aquí en la descripción del video o en el primer comentario el video de esta personalización. Pero ahora sí, vamos rápidamente a este tutorial, a cómo modificar esta opción de nuestros teléfonos de Xiaomi, que no solamente está en el Redmi Note 11, sino como tú puedes ver, también está activo aquí en el Redmi Note 8. Lo que vamos a tener que hacer es un pellizco en la pantalla, así como tú ves, y me va a aparecer estas opciones de por aquí, la opción del tema. Así que voy a ir aquí a la opción de los fondos de pantalla, voy a ir aquí en la primera opción, que es la opción de temas, y una vez que carga, voy a buscar el tema que lleva por nombre Blue Motion. Blue Motion. Así como puedes ver, Blue Motion, y le voy a dar tap en buscar. Allí está. Y listo, ya me apareció. Aparece el 2.1, un poco más el este, y uno un poco más azul. En el caso mío voy a utilizar el que es más azul, de este desarrollador AlexGulfDoc. Este de aquí es el que yo voy a utilizar, y le voy a descargar. Sí, en el caso mío ya está descargado, y una vez que está descargado, chicos, solamente descargado, no lo vamos a aplicar. ¿Por qué? Porque no queremos modificar el tema que nosotros ya tenemos. Entonces vamos a ir aquí a personalizar, y les voy a mostrar que no está funcionando el Blu-ray en mi teléfono, en el Redmi Note 8. Y recuerden que esto pasa también en el Redmi Note 11, que es por eso creo que está la mayoría en este video. Entonces, ¿cómo lo vamos a cambiar? Vamos a ir aquí donde dice estilo de pantalla de bloqueo, estilo de bloqueo, y vamos a aplicar este que lleva por nombre Blue Motion. Aquí está, Blue Motion. Vamos a aplicar este que acabamos de descargar, y le vamos a dar tap aquí donde dice aplicar. Aplicando, y listo, ya está aplicado. Muy bien, entonces vamos a deslizar nuevamente, y como ustedes pueden ver, ya está de color transparente. Salimos, la primera vez que salimos, recuerden que cuando aplicamos un tema o parte de él, empieza a cargar. Y ahora sí, vamos a deslizar entonces, la parte del centro de control, y allí ustedes pueden ver, se logra ver el video en la parte de atrás aún. Está perfecto, está funcionando correctamente. Así que puedes aplicar este tema en tu Redmi Note 11, o también en tu Redmi Note 8. Si es que sufres con el centro de control color gris, cámbialo a color con este sencillo truco. Si te gustó este video, no olvides darle manito arriba, suscríbete en el botoncito de abajo del video, o por aquí al costado, y nos vemos en el próximo video, que va a estar buenísimo. Y si no estás suscrito, te lo perderás. Como voy a decir, hasta la próxima. Yo soy Fersa Vala. Bye. 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 Gracias por ver el video.